Bueno, creo que este es el sitio oportuno. Me acabo de llevar una alegría alucinante. Iriña, ponte por la izquierda, a mi izquierda. Me acabo de llevar una alegría alucinante. Acabo de ver a mi señor. No sé si, ya lo he contado en otros vídeos. Que había una persona que me decía que Enrique pobre pero elegante. Acabo de verlo, joder. Acabo de verlo. He estado con él. Me he tomado un café con él. Bueno, yo una cerveza. Dale. Lo acabo de ver. ¡Ole! Al hombre. El mundo muy pequeño. Con el otro vez. Estaba el hombre pidiendo ahí. Le digo, se te acabó el pedido. Y ya. Le digo, lo poco que vayas a sacar ya te lo voy a dar yo. Y así ha sido. Juntos. Vamos a tomar un café y a correr. Bueno, a lo que voy. A las mariconas estas. A ver. A las mariconas estas. ¿Por qué me pierdo, joder? No. Ah, sí. Estoy escuchando mucho, muchísimo. Es que era buen trabajador. Es buen trabajador. Estaba... Ahora ya se le ha ido un poco la cabeza. Se le ha ido un poco la cabeza. Que os den. Que os den. Aire. Aire. Si estaba loco antes, ahora ya no puedo estar. Peor. Sigo estando loco. Igualmente. Que os den. Aire. Aire. Ya no hay excusa. Ya podéis llamarme lo que queráis. Pero si ya estaba loco antes, ahora ya no puedo estar. O no sé. Es que quisiera oír nada porque ya lo estaba. Que no, que no. Los que estáis perdidos sois ustedes. Y si hace 11 años yo vine aquí buscando justicia. Y en esos 11 años no los he encontrado. Porque no la hay. Y ya como he hablado con mi amigo. Con el señor. Con mi señor. Elegante siempre. Aunque seas pobre. Lo único que he hecho siempre ahora. Diez años después. Nos hemos visto. Nos hemos visto. Por el norte. Por el sur. Nos hemos visto. Nos hemos tropezado. Muchas veces. Yo me lo vuelvo a tropezar al hombre ahí. Al hombre. Con su edad ya. Y tal. Viviendo en la puta cari. Una calle estupenda. Porque esa calle tendría que estar. Tendría que sacar el hombre un capital. Con su paquilla mal. El hombre más contado por lo menos ya vive. Ya tiene una habitación. En un piso. Compartido y tal. Bueno. Está, está, está. Se le ve contento. Un hombre ilustrado. No cualquiera. No cualquiera. Pero bueno. Esos son detalles que no nos importan a vosotros. Pues aquí estoy. Cerca ya de Moncloa. ¿Dónde vive el hijo de puta de Sánchez? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Dónde vive el hijo de puta de Sánchez? ¿Dónde está eso, coño? Pues voy para allá. A ver. Pues, pues eso. Que me ha alegrado muchísimo de verlo. Eso ha sido lo que más vida me ha dado hoy. Pero me toca los cojones porque luego no me hay que escuchar. Es que si ya se ha ido, se le ha desquiciado. Se le van a subir a la cabeza. ¿Qué se me va a subir a la cabeza, imbécil? Sigo siendo la misma persona y lo voy a seguir siendo. Hasta que me muera. A lo mejor tendría que subirse el melo humo. Eso es seguro. Porque, coño, ya toca. Ya toca. Bueno, que estamos tiesos. Que hemos encontrado a un amigo ya veterano. Ole. Muy contentos. Y nada. Estamos en la Moncloana. Están los chavales aquí. Que les pregunto que dónde coño está la Moncloa. Pues yo iba a tocar los huevos. Pero no sé dónde cojones está. Ahora tengo que buscar a esta gente. A ver, ¿qué me dicen? Ah, por cierto, que se me olvidaba. Ya que estoy loco. El loco trae la tienda de campaña. Pero jamás se le ocurriría acampar en la puta puerta de un subnormal. Jamás. Porque directamente lo único, lo primero que haría sería meterme dentro. Me explico, ¿no? Me metería dentro. O sea, a la puta calle subnormal. Sí, estoy loco. Claro que lo estoy. Lijote también. Y al final acabó cuerdos. Qué cosa, ¿verdad? Cervantes al día. Cervantes al día. Que os den aire. Que os den. ¡Era qué bonito! La Juventud de España. ¡Olé! ¡Olé! Gracias.